en esa población que normalmente no está en la capital de la provincia. También tenemos programas de saneamiento. Para el 2013, que ya no falta nada, tenemos el mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en Huancabelica, provincia de Huancabelica. Eso es una inversión de más de 9 millones de soles. También para el mismo ejercicio 2013, se inicia la última etapa de los trabajos de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Huancabelica por un monto de 7 millones y medio de euros. Previos compromisos con la EPS de allá, ¿no? Así es, ¿no, René? Este año se iniciará la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado por una inversión de 3.94 millones de soles. en la localidad de Surcubamba, distrito de Surcubamba, provincia de Tallacaja. Yo le tengo mucho cariño a Surcubamba. Yo he estado en Surcubamba y me acuerdo que hemos estado acantonados con la tropa y lo primero que descubrimos es que no había agua y desagüe. La gente tenía que ir al monte, ¿no? A salir a hacer sus necesidades. Así es. Entonces, tenemos que darle desarrollo, calidad de vida a nuestra gente, sobre todo a los que están adentro. También, para este año, se inician obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado por una inversión de 5.5 millones de nuevos soles en el anexo de Rosario, Centro Poblado, Pucacruz y Centro Poblado, Yipilina, ¿sí es? ¿Yipilina? Yipilina. Distrito de Rosario, provincia de Acobamba. Una provincia bastante alejada, ¿no? Acá está. Acobamba. Acá tenemos Acobamba, ¿no? Acobamba está acá, ¿no? ¿Conocen? Está Acobamba. Ahí está, Acobamba. Se le estaban nerviosos, no aparecía en el mapa Acobamba. Cosas del Orinoco. Para el ejercicio 2013, también se inician las obras de agua potable y alcantarillado por una inversión de 10 millones de nuevos soles en Daniel Hernández, provincia de Tallacaja. Así también, en el 2013 se inician el sistema de agua y saneamiento a través del programa Saneamiento Rural con una inversión de casi 80 millones de nuevos soles en 99 localidades en las provincias de Acobamba, Angaraes, Castro Virreina, Churcampa, Huancabelica y Tallacaja. También tenemos para el 2013 que se culminarán 10 obras del programa Mejoramiento Integral de Barrios con 6 millones y medio de transferencias que se han hecho en las provincias de Angaraes, Castro Virreina, Huaitará, Tallacaja beneficiando a más de 13.000 habitantes. Tenemos 9 obras de electrificación rural con un monto de 6.3 millones de nuevos soles en 79 localidades de las provincias de Acobamba, Huancabelica y Tallacaja beneficiando a más de 6.000 habitantes. Asimismo, tenemos la aplicación, la expansión del FICE. Jorge, explícanos un poquito más esto, lo potente que es el FICE, ¿no? El FICE es un programa integral que, como hemos explicado, tiene tres partes fundamentales. La primera, dotar de vales de 16 soles para los más pobres, en este caso que consumen 30 kilovatios hora o menos. Segundo, que también para las zonas más alejadas, donde no llega la electricación rural, instalar paneles solares. Y terceros, donde también es necesario instalar cocinas, cocinas integrales que son kits con balón de gas y válvulas. Entonces, este programa es a nivel nacional y lo hemos empezado en las regiones más pobres, como empezamos ya en Cusco, en Huancabelica, en Huánuco, también está ya en Amazonas y va a ser ampliado a todo el Perú. Entonces, mucho depende que el éxito de este programa, la difusión y la participación de los alcaldes distritales, de las comunidades para los empadronamientos y de manera que podamos llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de beneficiarios. Muchas gracias, Jorge. Así también está el tema del proyecto Cerro del Águil, un proyecto hidroenergético de una inversión de más de 700 millones de dólares y que va a producir más de 400 megas. Este es un proyecto importante que va a beneficiar a la población de Huancabelica, va a generar puestos de trabajo, mejoras en el servicio y tarifa eléctrica y también, me parece que también tienen un canon allí, ¿no? Y también tienen su canon. En salud también vamos a apoyar en lo que es la construcción de hospitales, que son los que nos han venido solicitando. Asimismo, en el ejercicio 2013, se entregarán 10 ambulancias rurales tipo 1 y esa es una inversión de casi 3 millones de nuevos soles, beneficiando a las redes de Tayacaja, Angaraes, Huancabelica, Churcampa y Guaitará. Asimismo, vamos a ampliar el programa Pensión 65, el programa Juntos, el programa de lucha contra la desnutrición infantil y CUNAMAS que hemos estado hoy día, ¿no? No sé si Carolina quiere darnos algún alcance, sobre todo de Pensión 65. Sí, Presidente. En el caso de Pensión 65, hoy día hay cerca de 14.800 usuarios y antes de fin de año se incorporarán 1.000 usuarios adicionales para cerrar el año con 15.900. Y en el caso del programa Juntos, tenemos programada una expansión luego de ter concluido el barrio censal del primer semestre del 2013. Lo más importante es también el acuerdo con el Presidente Regional para la construcción de locales para poder instalar el servicio de CUNAMAS en toda la región Huancabelica. Yo creo que es un compromiso importante del Presidente Regional de construir un CUNAMAS en cada distrito de Huancabelica. Yo lo tomo y nosotros nos comprometemos a implementar esos CUNAMAS. Así también tenemos el compromiso de la construcción del proyecto de infraestructura de una escuela técnica para la Policía Nacional del Perú a fin de fortalecer el tema de la seguridad. En la agricultura también hay que señalar que este ejercicio 2013 queremos darle mucho impulso al tema agrícola. Hemos prácticamente doblado el presupuesto del 2012. En la agricultura prácticamente para el 2013 es el doble. Y queremos intervenir en lo que son infraestructura de riego, particularmente en las zonas altoandinas, porque no es lo mismo la agricultura en la zona de costa que en la zona altoandina. En la costa tienen la conectividad, la carretera, los mercados, los puertos, etc. para la agroexportación. Lo que tenemos aquí en las zonas altoandinas son la pequeña agricultura y un potencial tremendo. Como lo decía Masiste, acá hay una serie de recursos naturales renovables que hace de Huancabelica, en realidad una región con mucho potencial. La quínua, por ejemplo, hoy día la quínua tiene un gran valor en el mundo. El próximo año Naciones Unidas ha anunciado que será el año internacional de la quínua. Y los principales productores de quínua en el mundo son Bolivia y el Perú. Así que hoy día hay una gran demanda de quínua en el mercado internacional y creo que podríamos trabajar agricultura, los gobiernos locales, asociaciones de agricultores, comercio exterior, para sacar nuestros productos a los mercados internacionales. Tenemos la invitación para una feria expoalimentaria en Japón, la feria más importante de Japón, en la cual el Perú debe participar. Y yo invito a las autoridades de Huancabelica a que se sumen a esta tarea y podamos llevar productos huancabelicanos a sitios tan lejanos, mercados tan lejanos como Japón. Asimismo, tenemos un programa, Milton, ambicioso para lo que es infraestructura de riego y mejoramiento de la productividad del campo. ¿Podrías decirnos algo, por favor? Sí, presidente. Según lo hemos conversado ya, este esfuerzo presupuestal tremendo que va a hacer el país el próximo año para potenciar el desarrollo de la Sierra Alto Andina va a focalizarse en primer lugar en infraestructura hidráulica en las zonas altoandinas. Tenemos como objetivo poder llegar a 60.000 hectáreas con riego regulado en toda la Sierra Alto Andina del Perú y estamos reformulando también nuestro presupuesto para que el agua sea la columna vertebral de las intervenciones del sector agrícola y de forma que nuestras reasignaciones van a ir acompañando en asistencia técnica y acceso a más y mejores insumos agrícolas. Eso es, presidente, la principal prioridad y se junta con este proceso también de fomento de la tecnología. Con el presidente regional hemos firmado un convenio para que la estación experimental del INEA que además va a contar con la asistencia técnica del gobierno coreano sea un centro internacional de primer nivel para la investigación y desarrollo de la quinoa de la quinoa y de otros cultivos altoandinos. Y justamente, presidente, tal como usted dice, no solamente tenemos esa invitación de Japón sino también estamos recibiendo solicitudes de compradores, grandes traders internacionales del mercado norteamericano. Así que lo que se viene para la quinoa creo que es muy bueno y es la mejor manera de inyectar plata directamente a los bolsillos de las familias más pobres del Perú. Muchas gracias, Milton. Así también en diversos sectores vamos avanzando. Tenemos también hoy día el acuerdo del Consejo de Ministros para darle una normativa permanente para el presupuesto de la Universidad Autónoma de Tallecaja que vamos a resolver el problema presupuestal para que no se estén prestando plata de otra universidad. Queremos de esa manera darle tranquilidad a nuestra población. Así también tenemos para el 2013 transferencias económicas del presupuesto para la mejora, refacción y reparación de aulas de las instituciones educativas con una inversión de 50 millones de nuevos soles beneficiando a 31 instituciones educativas en las provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancabelica, Huaytara, Tallecaja y Castro Virreina. Así también tenemos... Tenemos en el 2013 se brindará atención a través del programa educativo el PELA de Logros del Aprendizaje con una inversión de 10 millones de nuevos soles y esto será en las provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancabelica y Tallecaja. Yo no sé si algo más quieres agregar, Pati, en el tema educativo. Sí, presidente. Lo que estamos reportando del PELA es la parte del acompañamiento pedagógico. El PELA comprende también todo lo que es la distribución de materiales educativos y todo lo que es la capacitación de docentes que son componentes que le llegan a todas las escuelas además de estas escuelas focalizadas a las que les llega el acompañamiento pedagógico y que también tenemos, por supuesto, las redes educativas rurales con sus respectivos centros de recursos y el modelo pedagógico que va a hacer que la escuela rural sea unidocente, sea multigrado o sea polidocente sea una escuela que entregue educación de calidad para todos los niños del país.